Tori Domino, les saludo, muy contenta desde el Gran Premio de México. Hoy veremos quién es usted en la calificación. Será que Luis Camilton marque el tiempo más rápido para llevarse la good position. Sebastián Pérez encontrará una sorpresa y todavía continuará en la lucha por el campeonato. Así que mira, los detalles de ToriDominio.com No, digo, pues traigo la camisa de Richardo, tengo que decir que Richardo, digo, pero realmente le voy a Luis Camilton, mañana gana, mañana de Corona. ¡Gracias!